El próximo 27 de octubre en las elecciones nacionales vamos a votar por dos plebiscitos. Uno de ellos busca reformar el artículo 11 de la Constitución que actualmente establece que el hogar es un sagrado inviolable y que por lo tanto por la noche nadie puede entrar en él sin el consentimiento del dueño. Con la reforma de este artículo se habilitarían entonces los allanamientos nocturnos en hogares siempre con la intervención de un juez. Entonces recientemente sobre este punto se pronunció de manera contraria la Asociación de Defensores de Oficio que afirmó que no es conveniente la modificación ya que es una garantía que nos protege a todos y a todas. Así que para profundizar sobre este tema vamos a recibir ahora a Yamila Cabrera y también a Carolina Camilo, ambas representantes de la Asociación de Defensores de Oficio. Muy buenos días a las dos y gracias por venir. Buenos días y gracias. Bienvenidas. Bienvenidas. Bueno, empecemos por conocer entonces cuál es la justificación para entender la inconveniencia de esta habilitación. Muy bien. Bueno, nosotros como asociación decidimos pronunciarnos y poder dar algunos elementos en la discusión de un tema tan importante teniendo presente el rol que la defensa pública tiene hoy en día en el sistema de justicia que patrocinamos al 90% de las personas que atravesan los procesos penales. Nosotros entendemos que, bueno, este artículo 11 de la Constitución es una garantía que nos protege a todos, pero bueno, nuestro comunicado y nuestra preocupación por el rol que nosotros tenemos, queremos advertir algunas consecuencias que esta modificación puede llegar a tener, sobre todo respecto a nuestros patrocinados, ¿no? A las personas más vulnerables o a los más pobres de nuestro país. En ese sentido, nosotros entendemos que más allá de que obviamente el plebiscito es una de las medidas que la ciudadanía tiene para reformar la Constitución y obviamente es legítimo, ¿no? Es de votarse y aprobarse esta modificación. Queremos, bueno, advertir sobre algunas preocupaciones que tenemos, además de proponer medidas respecto a una reglamentación. En ese sentido, en que nosotros somos quienes trabajamos con la aplicación de las normas día a día, trabajamos con el derecho vivo y nosotros podemos, bueno, con nuestra experticia advertir esta preocupación respecto a algunas consecuencias que podemos identificar. ¿Qué es lo que más les preocupa en el caso de que se apruebe en los allanamientos nocturnos? Bueno... En los hogares, ¿no? Porque como dijimos muchas veces, ya existen los allanamientos nocturnos, acá lo que se modifica es la parte del hogar. Sí, en primer lugar, resaltar lo que decía mi compañera, el hogar está establecido en la Constitución de la República como un valor sagrado, es un derecho fundamental y entendemos que debe hacerse una discusión más profunda sobre si se lo va a modificar. ¿Cuál sería el impacto? Claramente la intención política puesta a esta modificación es realizar allanamientos nocturnos y ahí contrarrestar o tratar de erradicar el narcotráfico. La idea es que lo que nosotros percibimos es que lo que realmente se va a atacar es a la población más vulnerable de nuestro país, porque de hecho hemos visto en las noticias, por ejemplo, que han llegado contenedores a Europa, a Portugal, a España, con más de tres toneladas y media o cuatro que pasan por nuestros puertos y en ese sentido no es necesario un allanamiento nocturno para erradicar o atacar esas hipótesis de verdadero narcotráfico. La intención puesta en esta modificación es al microtráfico, al narcomenudeo, y en ese sentido al estar afectado realmente la población más vulnerable de nuestro país, se podría, en la hipótesis que saliera esta modificación, ingresar a hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, donde no está previsto una reglamentación en este sentido, no sabemos si va a participar INAU, si son quienes van a estar al tanto o incluso cuál es la seguridad que se le va a prestar también al policía, que es un gremio que sabemos que tiene también grandes preocupaciones y de hecho también nos han manifestado que no estarían todos de acuerdo con el ingreso a los hogares o los allanamientos nocturnos. La defensa pública, el rol que cumple es de garantizar y asegurar que este proceso cumpla con todos los derechos y todas las garantías procesales, sin dudas. Entonces, en todas las instancias, cuando sucede una detención y advertimos alguna irregularidad, claramente lo vamos a denunciar. Ahí se produciría un efecto Boomerang en el sentido de que si nosotros vemos alguna irregularidad, que los vemos incluso en los allanamientos diurnos, lo que sucede es que esa prueba como tal va a caer y así va a caer la investigación. Hoy en día se producen investigaciones que son muy buenas y no necesitan de un allanamiento nocturno, no necesitan afectar derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, al entender que ese microtráfico habitualmente se da en esos contextos de extrema pobreza, tendríamos que evitar profundizar esa desigualdad, esa inequidad en el proceso, sobre todo el penal, que es donde van a reglamentarse estas herramientas. Y ahí la asociación propone varias opciones en la hipótesis de que salga esta modificación. O sea, el comunicado tiene dos partes. La segunda parte es, si se llega a aprobar, la ciudadanía elige, ustedes dan toda una serie de preocupaciones y recomendaciones para que se reglamente y se cuiden las garantías con las cuales se implementaría este proceso, que parecen lógicas y sobre las cuales parece haber por lo menos consenso político, en fin, que hay que reglamentar, que hay que cuidar que esto se haga bien y no que se haga mal. La primera parte del comunicado, en cambio, es en contra, digamos. Es decir, ustedes plantean primero los argumentos en contra, luego dicen, bueno, pero si la ciudadanía lo quiere, cuidemos que se cumplan con todas estas cosas. Como decía, la segunda parte parece tener más consenso, la primera, bueno, está en discusión, se va a votar. A mí me queda la duda con la argumentación en contra, esto que decías tú ahora, que decís, bueno, por supuesto que hay una preocupación también nacional de cómo pueden pasar esos contenedores por el puerto y cómo pueden transcurrir por el territorio nacional y es algo que hay que encarar porque es grave. Pero a su vez, el microtráfico que se da en esos contextos vulnerables y de gente más pobre, digamos, no es una buena solución para esa gente tampoco, ustedes lo saben, toda esa gente termina mal también. Y ustedes dicen, bueno, hay niños también ahí. Tampoco es una buena idea que niños crezcan en hogares que a su vez de noche funcionan como expendios de pasta base. O sea, ese argumento de que, bueno, cuidemos a la gente pobre, cuidarla es que no se combata a las bocas. Bueno, en realidad nosotros no tenemos la solución a cómo erradicar la desigualdad en Uruguay. Lo que sí observamos son ciertas preocupaciones. Por ejemplo, en este contexto no estarían dadas las garantías. Y de hecho, ¿por qué tenemos que retasear un derecho fundamental para un objetivo tan puntual como sería el microtráfico? ¿No existen otras formas alternativas de hacer una buena investigación? Claro, nosotros... Hasta hoy han existido, se usan, es lo que se usa hasta ahora. ¿Una parte de la ciudadanía cree que este sería un paso adelante o una herramienta más? Nosotros entendemos que es válida la discusión y es por eso que estamos también participando de ella, dando nuestra posición y nuestras preocupaciones. No se descarta, obviamente, la posibilidad de que se apruebe y, como decimos, es una herramienta legítima. Lo que nosotros, teniendo presente lo que tú decís, obviamente lo hablamos desde nuestro rol de defensores públicos. El allanamiento hay que entender que es de las medidas más violentas que el Estado tiene respecto de las personas y de los hogares y es necesario que ese procedimiento se haga con las garantías para todas las partes. Entonces, en ese sentido es que nosotros nos pronunciamos, también lo ha hecho el sindicato policial, que estas medidas ayudarían a que nosotros, que somos quienes en definitiva, día a día hacemos contralor de si ese procedimiento fue correcto o no o defendemos a esos niños, que además hay que entender que el allanamiento al momento que se hace también rige la presunción de inocencia respecto a esas personas. Muchos allanamientos se realizan y luego no se consigue ningún elemento delictivo o ninguna persona queda, obviamente, detenida porque no se encuentra, por ejemplo, droga en ese hogar o en ese lugar. Entonces, también es importante entender que al momento de hacer ese procedimiento también rige una presunción de inocencia y se estaría retaseando una garantía que hoy nos protege a todos. Entonces, es desde nuestro lugar de garantes de derechos, en el momento de una investigación penal, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese contralor respecto a si esa medida cumplió con una reglamentación que hasta el momento, si bien estamos de acuerdo, no se ha profundizado? ¿Cómo por ley se va a reglamentar si se va a tener en cuenta, por ejemplo, lo que nosotros estamos pidiendo, las cámaras, que lo venimos pidiendo hace mucho tiempo? Es un procedimiento coordinado, es un procedimiento que no es espontáneo, la policía lo prepara con anticipación y por lo tanto no entendemos por qué hoy, por ejemplo, en los allanamientos diurnos no se hace la filmación del procedimiento desde su inicio hasta el final, que no es solo, esto es importante que la ciudadanía lo entienda, es una garantía para nosotros como defensores la protección de los derechos de nuestros patrocinados, sino también para la propia policía cuando se denuncia irregularidad en el procedimiento. Entonces, también tiene que ver con presupuesto, también tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones que van a participar de estos allanamientos, que hoy lamentablemente nosotros en la discusión esto no lo vemos. Hoy para ustedes la policía no está a la altura en los allanamientos diurnos, no los hace con todas las garantías necesarias? No es que no esté a la altura, lo dice la propia policía que tiene dificultades en las herramientas que cuenta, también nos preocupa, nosotros trabajamos en todo el país, sabemos que en el interior no hay especialización en la policía, en Montevideo hay cuerpos especializados que trabajan respecto a determinados delitos, hay fiscalías especializadas que trabajan con esa policía especializada, en el interior no. Entonces, hacer un allanamiento nocturno requiere una capacitación especial, requiere una especialización, así lo dice la policía, y entendemos que no estamos en una igualdad de condiciones en todo el territorio, y eso nos preocupa. Ustedes entienden que la reglamentación, entre comillas, de lo que va a ser esta modificación debería conocerse antes de votar y no después, en definitiva. Y si vamos a quitar una garantía constitucional, deberíamos saber luego, porque estamos firmando un cheque en blanco, que luego la ley deberá reglamentar, para nosotros es importante conocer cuál va a ser la aplicación efectiva de la medida, si se van a hacer los allanamientos nocturnos, bueno, qué consideraciones se van a tener, qué limitaciones se van a hacer, por ejemplo, es claro, se ha dicho, bueno, pero esto lo va a controlar un juez, sí, claramente, los allanamientos de algunos también son con autorización judicial, pero el juez aplica la ley. Entonces, tenemos que darle a los jueces también una legislación que ellos puedan hacer un contralor sobre el procedimiento. Pero entenderían, en definitiva, que si se avanza, en el hipotético caso que se apruebe, y se avanza en esta dirección de construir estas garantías, ¿la herramienta sería útil a tener en cuenta, o ni siquiera en esa eventualidad? Es una herramienta más, de hecho, uno de los fundamentos que se utiliza es, bueno, en otros países se aplica, pero en otros países, por ejemplo, la defensa pública es una institución, un servicio descentralizado, fuerte, que tiene hasta capacitaciones, autos institucionales, la policía tiene otro presupuesto, hay más cantidad humana, material, entonces, claro, no sería conveniente en nuestro país en el contexto actual. Lo que pasa es que lo aplican todos los países, los ricos, los pobres, hay cuatro países nomás que no lo aplican. Yo les quería preguntar si, conociendo la evidencia de los países que son la amplia mayoría, que lo tienen incorporado, ¿se conocen situaciones de vulneración de derechos como la que están mencionando que pueden suceder? Bueno, nosotros, en verdad, obviamente, que no es que... Eso también es importante decir, estamos ante una nueva reforma, nada más y nada menos que nuestra Constitución, donde no se han aportado datos metodológicos respecto a, por ejemplo, en nuestro país, cuántos allanamientos se realizan, dónde es que se realizan, cuántos allanamientos son exitosos, cuántos allanamientos son irregulares, como para tener también una idea de lo que sucede hoy en día con lo que se está aplicando. Entonces, estamos de vuelta, el sistema político propone una nueva reforma sin tener datos, como lamentablemente estamos acostumbrados. Respecto a eso, bueno, que nuestra Constitución tenga una garantía, la verdad que para mí es un orgullo, y la Constitución uruguaya ha sido muy pionera también en tener ciertas garantías y derechos reconocidos, inclusive antes que los países de nuestra región. No lo veo como algo negativo. Obviamente que los expertos en criminología y las personas que trabajan con la prevención del delito o las investigaciones, podrán traer mayor luz a estas cuestiones. Hoy no las vemos y, bueno, nuestra preocupación tiene que ver con esto. En el caso de que se aprobara este plebiscito, porque si miramos los números, los plebiscitos en general es muy difícil que se aprueben cuando se votan con las elecciones, incluso con buenos números previos. Pero en el caso de que se aprobara este plebiscito, ustedes recién mencionaban las cámaras, que es esto que ustedes están pidiendo, que sean los procedimientos con cámaras. Los policías, hemos hablado con policías acá, dicen que tienen formación de seis meses nada más, que no tienen los elementos adecuados, en fin, para hacer estos procedimientos de forma correcta y garantista. ¿Cuáles creen ustedes que son las medidas que sí o sí deberían estar presentes para el caso que se aprobara la ley y justamente los allanamientos nocturnos fueron habilitados en los hogares? Bueno, la reglamentación en cuanto a los allanamientos, la utilización de las cámaras es básico, lo venimos reclamando desde hace bastante tiempo. La presencia de INAW para determinar a dónde van a ir los niños, niñas o adolescentes en las hipótesis y que estén en ese hogar, que claramente van a sufrir el impacto de un allanamiento mientras están en el descanso o en la noche. La otra de las medidas que pensamos es la necesidad de una participación activa del juez de garantía, que claramente siempre van a... los jueces de garantía son los que disponen los allanamientos, pero bueno, van a tener que cumplir un rol básico y su decisión tiene que estar fundamentada. ¿Participación activa? Perdóname, ¿qué quiere decir? De que tiene que ser una decisión motivada, entendemos, de que no puede ser como arbitrario la realización de allanamientos nocturnos. Sí, nosotros entendemos que la reglamentación en este caso, por ejemplo, no debería dejar a la discrecionalidad de la administración si ese allanamiento se hace en las horas del día o en las horas de la noche, sino que debería ser una solicitud fundada de la fiscalía de por qué se necesitaría que ese allanamiento sea en horas de la noche y el juez resolver en definitiva ese rol activo, decimos en que sea el juez quien en definitiva determine si ese allanamiento es en el día o en la noche. Hoy los jueces cuando resuelven un allanamiento dice que se realizará en determinado día en horas no excluidas. Bueno, mañana de aprobarse se resuelve que la ley día que sea el juez quien va a resolver si ese allanamiento se hace a las 6 de la tarde o a las 11 de la noche y que eso no quede a discrecionalidad en cuanto a la oportunidad que la policía tenga que realizar ese procedimiento, por ejemplo. Entonces es importante, porque los jueces aplican las normas, que las normas sean claras en ese sentido. Hoy del trabajo de ustedes, ¿cuánto se debe al microtráfico de drogas? Bueno, en realidad en derecho penal los defensores tenemos operativos por tráfico en casi todos los turnos. Sin ir más lejos y sin ánimos de autorreferenciarme, me pasó en el último turno que hubo aproximadamente unos 3 operativos de los cuales la inmensa mayoría de los detenidos son los que hoy están en prisión, personas pobres entre un rango de edad de 18 a 24, 25 años, reincidentes y siempre al que detienen es al último eslabón de la cadena. El último detenido por microtráfico era un inimputable. A lo que voy es que el hecho de utilizar una herramienta como el allanamiento nocturno no va a garantizar que sea una investigación exitosa. ¿Por qué era inimputable? Porque era una persona que tenía una discapacidad mental y estaba ahí porque se le pagaba con chasquis de pasta base el cuidar la puerta y trasladar la sustancia. Y es claro que es la persona, la cara visible. Claro, pero justamente en una situación así, el delincuente mediano, porque el grueso estará por otro lado, probablemente está adentro. ¿Me explico? Bueno, no, en la inmensa mayoría de las hipótesis no está. ¿Se despliegue? No está. En la experiencia diaria, esas personas que están en el tráfico no están en esos lugares. Siempre están el último eslabón de la cadena. Lo advertimos, nuestra información es desde la experiencia. Claro. Lo que nos pasó en otras discusiones, como por ejemplo en la LUC, que cuando se decía de cuál sería el impacto o cuáles iban a ser las decisiones de aumentar la pena en los casos de microtráfico o la agravante de cuando la venta es en los hogares, nosotros como asociación no tomamos una posición político partidaria. Sí informamos desde nuestra experiencia, porque tenemos el 90% de los casos en penal, qué es lo que puede llegar a suceder. Y ahí habíamos anunciado que había un fenómeno a nivel regional de una feminización en el caso del tráfico. ¿Y cuál iba a ser ese impacto en las mujeres? Bueno, en su momento nos decían que estábamos teniendo una posición en contra de la LUC, lo cual no es cierto. Y cuando sucede esto, que aumentó, se duplicó la cantidad de mujeres en cárcel, ahí se nos pregunta, de nuevo, desde el sistema político, cuáles podrían ser las posibles soluciones. ¿No los contactaron ahora para esta iniciativa del sistema político? No, y lo que estamos dando es información de lo que nos pasa a nosotros en la práctica. A nosotros eso es importante, porque a veces dice que podemos asustar con eventuales consecuencias, y bueno, no, no es asustar, es tratar de evitar efectos no deseados incluso por los promotores de estas reformas. En el caso de las mujeres que ingresaban sustancias a establecimientos carcelarios, fue un claro ejemplo, donde nosotros advertimos la situación, y luego se demoró años, porque tuvo que pasar dos años, para que luego el sistema político pudiera encontrar una solución a ese problema que había sido advertido. Y en el medio, bueno, mujeres sufrieron esa consecuencia, niños, niños y adolescentes que también con sus madres presas, e incluso dentro de establecimientos carcelarios. Entonces la idea es esa, es bueno, advertir, y por eso nos parece importante sumar a esta discusión la posible reglamentación, por eso ya hablamos de la posible aprobación, y bueno, adelantarnos a consecuencias no deseadas. Pero lo que se cree de manera intuitiva, lo estoy hablando, claramente no tengo los elementos para sostenerlo con firmeza, pero lo que se cree que es que los delincuentes pueden operar sin que nadie pueda entrar durante la noche en los hogares, fomenta de alguna manera las negociaciones delictivas ahí adentro. ¿Eso creen que no es así? Bueno, eso en verdad obviamente habría que consultar a las personas expertas en criminología, como le venía diciendo, que no es nuestra idea dar una opinión en ese sentido porque no tenemos esa experticia. Pero sí es importante, por ejemplo, si nosotros vemos las noticias, el Ministerio del Interior ha identificado que ha tenido un récord en cuanto a la incautación de drogas, en cuanto al cierre de bocas. Entonces, no es coherente decir, por un lado, que no han podido atacar al microtráfico cuando se ha batido récord, por ejemplo, en este sentido. Entonces, también hay que entender las modalidades delictivas. Todos los que vivimos en barrios donde existen, por ejemplo, bocas de pasta base, sabemos que no solo funcionan en la noche, sabemos que las personas circulan, entran y salen durante las horas diurnas, y en ese sentido entendemos que las investigaciones se pueden realizar, que no es necesario el allanamiento. Muchas veces tampoco es que hoy en día se han variado también las formas y tampoco es que la droga se encuentra en un lugar ubicada estable, sino que también hay mucha circulación. Hemos tenido muchos casos de lo que se le llama el delivery, que es esa persona que lleva y trae a diferentes lugares, y ya no es que las personas concurren solamente a esos lugares. Entonces, estaría bueno conocer esta información, conocer si esta herramienta va a ser o no va a ser útil al ataque del microtráfico, lo cual nosotros, por nuestra experiencia y por el aumento de casos que hemos tenido, hemos visto que la policía ha podido trabajar, la fiscalía ha podido trabajar y ha tenido éxito, porque ha aumentado el cierre de bocas, ha aumentado la criminalización, cada vez hay más personas condenadas por delitos de microtráfico, entonces quiere decir que no es verdadero que hoy no existan herramientas para atacar esto. Puede ser una herramienta más, sí, no lo descartamos, pero entendemos que renunciar a una garantía constitucional debería ser la última opción. Creemos que en el camino hay otras medidas que se pueden adoptar para mejorar las investigaciones y mejorar el ataque. Y que al momento no están agotadas esas alternativas. Exacto. Por ejemplo, la implementación de tecnología. Hoy en día la tecnología ayuda mucho a las investigaciones y creemos que con mayor recurso, mayor fortalecimiento, se podría dar esta situación sin necesidad. Yo le iba a preguntar qué recursos plantean incorporar para tener más éxito en combatir este eslabón de la cadena. Bueno, nosotros, por ejemplo, el tema de las cámaras, cuando las solicitamos, en muchos casos no existen. Estamos hablando de las cámaras que llevan los policías. Las cámaras corporales, sí. Para nosotros es importante que estén en todos los procedimientos. Muchas veces las solicitamos y esas cámaras no están y nos dicen que no hay recursos. Eso es como la primera propuesta que nosotros tenemos. ¿Cuál es la consecuencia de que no estén las cámaras? Y bueno, en las cámaras, nosotros, por ejemplo, cuando nuestros patrocinados, que acá Yamila va a poder hablar, porque también es defensora penal, nuestros patrocinados denuncian una irregularidad en el procedimiento, o nosotros detectamos alguna dificultad, que hay algo que no nos cierra respecto a cómo se llevó adelante el procedimiento, nosotros deberíamos tener que probar esto y muchas veces lo hacemos a través de testigos. En las horas de la noche esto se nos va a dificultar, porque obviamente contar con testigos en el barrio respecto a un allanamiento nocturno va a ser muy difícil. Entonces, entendemos, como decía, que es un procedimiento coordinado y que por lo tanto no debería tener dificultad. Yo entiendo que un policía que está en la calle y que ve un delito y tiene que perseguir a un delincuente, se pueda olvidar de activar esa cámara o no contar con la cámara en ese momento. Pero en un allanamiento donde es un procedimiento coordinado, donde, como digo, es la medida más extrema, para nosotros, para controlar esa garantía, es fundamental. Me queda otra duda sobre lo que pasa actualmente con los allanamientos diurnos y los nocturnos habilitados y es los riesgos, ¿no? Y las cosas que ustedes constatan que no salen bien. ¿Cuáles son las cosas que ustedes están viendo todos los días cuando trabajan que en donde fallan, ¿no? Más allá de esto, de que no hay cámaras para registrarlo. ¿Cuáles son los riesgos que hoy ya existen? Bueno, en la actualidad nosotros podemos ver, como decía mi compañera, esa falta de especialización y hay una clara diferencia cuando el procedimiento viene de una brigada, sea de drogas, en este caso, lo que estamos planteando, sea homicidio, investigaciones, ahí la capacitación de esa policía es distinta. Y hay diferencias entre esas brigadas especializadas y la policía de pie, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que uno de los riesgos tiene que ver con los abusos, los abusos policiales en cuanto al maltrato de las personas. ¿Eso ustedes lo constatan en los procedimientos hoy, actualmente? Sí, 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 sí. No en todos, claramente, pero en los casos puntuales donde suceden, igual ahí está el rol determinante de la defensa pública para, bueno, advertir y denunciar. También es importante, y esto en los últimos días también han tenido conocimiento, de que muchas veces hay errores, por ejemplo, en la identificación de las viviendas, sobre todo en los barrios más carenciados donde no hay un número de puertas, donde las viviendas están muy próximas unas a otras, o que, por ejemplo, en un mismo terreno hay varias viviendas. Bueno, nosotros que atendemos la población más vulnerable hemos visto esta situación. No es que sea la regla, pero sí hemos percibido, bueno, hasta ese error de la identificación de la vivienda que obviamente genera un agravio a una persona que nada tiene que ver con una conducta delictiva y, por ejemplo, ver rota la puerta de entrada de su casa donde el Estado no se hace responsable del arreglo, por ejemplo, de una puerta del mobiliario porque es una medida violenta, un allanamiento. No es que ingresan golpeando o tocando un timbre. Entonces, en las horas de la noche pensamos, por ejemplo, en casos que nos ha tocado, donde las personas quedan sin puerta en su vivienda. Bueno, ¿qué sucedería si esto fuera...? Porque de día uno puede tener otras herramientas para poder reparar eso. Estamos hablando de cosas así, básicas, que vemos todos los días en situaciones que nos preocupan y en ese sentido entendemos que deben ser contempladas. Muy bien, Yamila Cabrera y Carolina Camilo de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir ahora a una tanda. A nuestro regreso vamos a estar hablando de política económica con Marcela Benzio.